Buenos días. Los acompañan en este acto la licenciada Elisabeth Hacía Sánchez, representante de la Tierra de Asuntos Publicos, en el video de Cristian Yolanda González Ramírez, que es de la Visión General de la Residencia General, como observador de este acto, nos acompaña la C. Elza Botana, bautista, protestando a la Cámara Mexicana de Industria y Gran Construcción, su servidor Carlos Víos Porturado, entregado en la Residencia General de Construcción y Canteras. Vamos a mostrar la lectura de la acta. Acta de España es importante de confundir con la resolución de la Junta de la Cámara Mexicana de la República y el 20 de previs de la Ley de las Múblicas y Servicios Reservados con las mismas en el año 68 de su departamento, correspondiente a la Residencia Mública Nacional Nº 1009-001-54-40-2019, relativa a la trabajos a la reconstrucción mediante el reforzamiento de la superestructura, subestrutiva, cambio de apoyos y punta de dilatación dentro de los definiriajes, publicado en el año 29 a 215 del año 90, que es Estado de la República de Bogotá, y se la referencia de la humanidad europea en el Estado de Bogotá. En la Ciudad de Guadalajara, 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 y que acusan de recibos con su firme a los bases y de tesoros en realidad ante el fallo. Damos un momento en el certificado de reclamar para consultar a los interesados y a los suficientes reclamantes dedicados en el punto 6.5 para el tránsito 4 de octubre como la tarjeta de Colombia de Colombia de Bosque, del día 23 de abril de 2019. Así mismo se informa que con esta fecha, el día de los fallos, se convirtió en la noche a la vez de condenar. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas en la universidad de las vías que resultaron elegibles como en los criterios de evaluación de las ciencias de la base 4, 5 y matriz base de 5, procedimiento de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la laboratoria de esta licitación, el resultado de la cual la proposición de reunión en los requisitos llegados técnicos y económicos solicitados para prestar la dificultad del medio de la campaña es la presentada por la empresa mexicana independiente de los útiles ICA-DSB y por lo tanto se le comunica en el trato con la resolución de la resolución pública de la primera un día de los 009-009-7440-2019 por considerar su propuesta como un monto de 5.290.298.45 incluyendo el impuesto a lo que ha llegado a la necesidad actualmente del cumplimiento del contrato y la distribución de los trabajos. La presentada es un documento para la empresa mexicana independiente de los útiles ICA-DSB de notificación de informe, por ello se comprometió y obliga a estar en la fecha que se trae a la luce de recepción por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a pesar o lo cumplimiento del cumplimiento de obligaciones fiscales vigentes de seguridad social correspondiente a contratistas atribuentes. Así mismo se comprometió y obliga a traer el pago de derechos correspondientes a la certificación de laboratorio para realizar el control de la ordenadora para que el viaje en el resaltamiento de este centro ICA-DSB llegue a cabo la resolución correspondiente. Asimismo se compromete crear el documento de contratos y estimaciones del centro ICA-DSB de Cojaca original de la fianza de cumplimiento por el 20% del impuesto de su propuesta y a la pieza del 25% por el 20% del impuesto de su propuesta conforme al indicado del artículo 48, 8, 2, 2 de la ley de las públicas y servicios de los trabajos contra la misma, 91 de su plenamento. A las 10 y 10 horas del día 30 de abril, mujeres se regalas con las ciudades de Cintia y Carrecha establecidas en el gobierno y obliga a aplicar el cuento de los efectivos de sus derechos. A las 11 y 10 horas del día 30 de abril, el 19 de la oficina del Parlamento de Contratos y Estribuciones del Centro ICA-DSB de Cojaca. Unicadas en el requisito ante el sindicato, el ICA-DSB de Cojaca y el ICA-DSB de Cojaca, el día 7 de mayo de 2019, los cuales se compromete una nación de ambientalías naturales, distancia, el retraso, la entrega de la garantía y el correspondiente y el no firmar el contrato de la fecha asiderada con sus atribuidas al sistema que adoró como será un tipo de comunicación o de obtenimiento a la fecha del dicho plazo de distribución de los trabajos. Conforma a la respuesta en la base segunda, capa 2 de la Comunicatoria de la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas de los procedimientos de esta confrontación podrán ser refueltas a los visitantes que los soliciten, una vez transmitidos los pasos anulados en dicha casa. Para que los fans se le piden los puntos de sugerencia y llegar a los correspondientes a que los suprimian a los distintos grupos de las personas que entendieron en este acuerdo de la comunicación. Gracias. 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 Gracias.